De alguna forma es que esto crece Lentamente transformando, nunca muriendo Siempre mutar, el escuchar agotar Tal agujero ilegal, perderse a quempes Y en el camino veo que hay reflexiones de boca Que incursionan en el arte del descarete Con banderitas Pinta con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Pinta con pala, risa de lata Y su remera de boca Virgita en circunvalación Ay como come el rey Ay como come la reina Ay como cuesta hacerlos reír Lucha con popular, asamblea popular Son dos tiros Paisana lentamente vas Y enharinarte más es lo que vos me dejas Bombón, ¿cuál es tu norte? Pinta con pala, renta de plata Y su cabeza de novia, reina del alba Marca alemana Ay pinta y hay pala, risa de lata Y su remera de boca Virgita en circunvalación ¿Cuál es esta emoción? ¡Gracias! La voz de Julián Cartún En esto que es el cuelgue El cuelgue con K Para quien recién los conoce El cuelgue es una banda Muy grosa Para mí Primero por la mezcla de estilos Una banda que no se puede catalogar Hacen bosa Hacen reggae Hacen ska Hacen cumbia y cuarteto Y dicen que en vivo Hacen más todavía Hacen más cosas Te meten un rock sinfónico Te meten cualquier cosa Y todo lo hacen bajo el ala del humor O sea, no hacen nada solemne Se están riendo un poco De lo que hacen siempre Si uno escucha un poco las letras Uno puede pensar que no tienen sentido Por un lado Y que por otro lado Están llenas de referencias Y de chistes Y de juegos de palabras Y de cuestiones que Hay que entrarle un poco más O hay que escuchar un poco más Para entender También les pasa mucho De invitar Grandes amigos que tienen Para lograr esto Vamos a escuchar un poquito Fede Poneme el tema que sigue Esto es Gobernador2003 Arroba hotmail.com Así se llama el tema Ah, mirá vos En este tema Está de invitado ¿Se acuerdan de Alfredo Casero Cuando era copado? Sí Bueno Esto es del 2010 Es el primer disco Del cuelgue llamado Beatriz Probablemente el tema Sea del 2003 Porque el cuelgue En su primer disco Lo que hizo fue Recopilar lo que venían haciendo Desde el 2003 Que fue cuando arrancaron Arrancaron con una producción Así un poco dispersa En la que iban generando temas Totalmente Empezaron a tocar Se juntaban Tocaban Bueno, Julián Cartún Además Es actor Es escritor Es un tipo multifacético Que hace mucho humor Que les gusta hacer esas cosas Y así formó esta banda también La formó con Santiago Martínez Con Nicolás Morone Con Juan Martín Mojoli Y el otro Martínez Que es Ignacio Pablo Vidal Y Tomás Bailié Ahí formaron el cuelgue El cuelgue es una banda O sea, son muchas personas En el escenario Con mucho viento Con mucho teclado Podemos decir Que los líderes son Él y el tecladista Y así arrancaron Haciendo un montón de canciones En el 2010 Deciden grabar Beatriz Este primer disco Y ahí invitaron mucha gente Entre ellos Alfredo Casero También aparece Mexus Tiberea Y realmente Casero es Todos referentes Igual de la música Y del humor Porque Mexus es eso Casero también es eso Lo que me pasó Cuando escuché por primera vez Este disco Fue eso Fue recordar un gran disco De Casero Que se llama Caserius Un gran disco Donde se afianza Totalmente Casero Bueno, era el disco Que tenía Shimauta O Pizza Conmigo Ese disco Que afianza a Casero Como un gran referente Del humor Y de la música O eso que era ¿Les parece que escuchemos Un poquito De Gobernador2003 Arroba Hotmail Y después seguimos Recorriendo la historia Del cuelgue Que fue cambiando Manteniendo esto del humor Pero poniéndose Un poco más canción En los discos siguientes Dale Dale Digo para mejorar la ciudad Vivo para mejorar la ciudad De nuestra gente Vivo para mejorar tu ciudad Vivo para mejorar Soy gobernador de esta ciudad Y vivo para mejorar la ciudad De nuestra gente Vivo para mejorar tu ciudad Vivo para mejorar Vivo para mejorar Me gusta la cultura Potemmen Aquellos que no comprenden Y de hacer una buena acción No dicen jamás Que no falta absoluta De buena voluntad Porque no hacer no es fácil No hacer por una parte Del camino que hay que recorrer Para no encontrar nada No llegar a ningún lado Y que el mundo diga Mirá fijate vos Con quien tampoco No han hecho nada Y mañana serán Otros los dedos Los que nos reforzan Y nos digan 7, 7, 4, 2, 5, 1, 1 Al 1, 7 Y así Llamar con el mismo Y cuando hay que volver A apretar Para no volver a marcar Simplemente apretando A rodear Lo mismo Vuelve Y vuelve También la llamada Como el impuesto Vivo para mejorar la ciudad La ciudad de nuestro lugar La ciudad de Humphrey Burger La ciudad de Inwoodburg Todas las ciudades deben ser cuidadas por igual Como yo Lo voy a hacer si me votáis Como yo hago con tu ciudad Y tengo email Y podés mandar mensajes a mi email Soy gobernador 2003 Arroba Hotmail 2003 Arroba Hotmail Y tengo Facebook Y tengo Facebook Y podés hablar conmigo todo el día Pero todo, pero, pero, todo el día Tengo webcami Podés masturbarte Mientras me vives Tengo el micrófono Y tengo el micrófono Y ya podés bailar Y masturbarte y permitar Al mismo tiempo me ves Y mientras tu mamá Te toca la puerta No sé si soy la cagón Estoy masturbando con el gobernador Masturbando con el futuro Masturbando con el gobernador Masturbando con el gobernador Masturbate con el gobernador Masturbate, nena Futuro, futuro Hasta que me quieras Y hasta que me muera Te estás masturbando con el gobernador Masturbando con el gobernador Gobernador 2003 Arroba Hotmail Se llama este tema que estamos escuchando Del cuelgue Acordate que tenemos entradas Para el sábado Así es, muchísimos mensajes Al 153-88-6677 Se van a estar presentando Ahí en Salta y Cafferata Sí, estamos abriendo Esta discoteca nacional Que vamos a tener todos los martes Arrancamos con el cuelgue Con la excusa de que vienen Este fin de semana Pero también Para que te sumes Si no los conocías Estamos escuchando Estamos tratando de recorrer Un poco su historia Sí Escuchamos antes Circunvalación De Rulli El segundo disco Esto es del primero Donde tenían invitado Alfredo Casero Y lo escuchábamos El primero era Beatriz Después vamos a seguir escuchando Pero ahora tenemos la posibilidad De escuchar al mismísimo Julián Cartún Con su propia hermosa voz Julián, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo les va? ¿Cómo va, Juli? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, sí, todo bien Acá escuchando un poco El cuelgue El cuelgue Tratamos de A ver, lo escuchamos muchas veces En el programa Pero tratamos de Y sumar gente De sumarle gente también Porque nos gusta Esta cosa De recomendar Ustedes Que vienen tocando Hace mucho ya ¿Reconocen Que Que se sume gente? O sea, ¿reconocen Algún público nuevo Cada vez que tocan? Sí Sí, sí Por suerte sí Y entiendo también Que va girando El público, ¿no? Nosotros, por ejemplo A Rosario Vamos hace muchos años Y empezamos tocando En el Berlín Pasamos por El Café de la Flor Pasamos por Bueno, tocamos En el Río Hicimos tocar También nos vamos En un festival Así que Notamos también Que Que se va sumando gente Y también que va rotando ¿No? O sea De repente, no sé Parejas Que se han armado Muy bueno Muy bueno ¿Sabés que? Como es difícil Catalogar al cuelgue Como El género que hace También es difícil ¿Quién escucha el cuelgue? A mí me pasó Que yo los conocí En un cosquín rock Imaginate O sea Digo Es el rock Pensado El rock nacional Como ese ámbito Solemne O que solía ser Esa cosa solemne El cuelgue estaría Fuera de eso Yo lo conocí ahí Creo que Creo que eso pasa Con el cuelgue Y pasa con el público También, ¿no? Sí, totalmente El público también Escucha todo tipo De música Y por ahí En ese momento Era más raro Hoy en día Haya las bandas Tanto del cosquín ¿No? Que en el cosquín Tenés desde música electrónica Hasta rock Hasta cumbia Sí Bueno, funk ¿No? Pasa por todos los estilos Y es lo que siempre Hizo el cuelgue Y las nuevas bandas Que vienen ahora También combinan Todo tipo de sonidos Y si bien Son muchos sonidos Se sigue diciendo Que es como rock ¿No? Rock nacional Por ahí Y un poco Intentamos Conservar eso Si bien El sonido cuelgue Por ahí Se fue homogeneizando Un poco Y No es que hay una Por ahí no hay una cumbia Y un heavy metal En el mismo disco Pero si están en el mismo tema Claro Eso está bueno Claro Sí Así que Sí ¿Cómo fue para vos Ir generando todo eso? O sea, ir creciendo en la banda La banda sabemos que creció mucho Pero también vos como artista Digo Como referente también del humor Ir llevando eso con la banda Porque parece Da la sensación Que al principio Sobre todo en Beatriz Que tenían Por ahí ese rejunte De temas que venían haciendo de siempre Donde se divertían mucho Donde ponían Ponías vos sobre todo Mucho de eso del humor En las letras ahí Después la banda Fue siendo más canción ¿Cómo venís llevando eso? Digo Juntar esas dos cosas Digamos El humor La música Bien Por suerte Se da de una forma muy orgánica Y muy placentera Somos amigos de hace mucho tiempo Así que Nos acompañamos Entre nosotros En todos nuestros cambios De nuestra vida personal Y de nuestra vida profesional también Y por suerte En el cuelgue Pasó esto Que se va acompañando Se va ampliando La familia cuelgue Y se va haciendo cada vez más profesional Y podemos salir por el país Y cagarnos de risa entre nosotros Y que cada vez Se vaya sumando más gente Entonces En ese sentido Es muy positivo Julián ¿Y arrancaste pensando En formar una banda? ¿O arrancó Por otro lado? Mirá No sé A qué momento De la vida De la línea De tiempo Te referís Pero No La verdad que no Nunca me dediqué a la música Hasta Hasta adolescente No No me imaginé Que iba a venir Por el lado de la música Pero Por suerte Es un proyecto Es un proyecto muy integral Que me permite actuar Y nos permite también A los chicos Que son Digamos Más duchos Cada uno De ese instrumento Poner la cuota Más performática Laburamos ahora También con una iluminación Muy específica Con un sonido Muy específico Entonces Cada uno puede Esparcir su arte Para donde quiere Claro Estamos hablando con Julián Cartún El sábado se presenta El Cuelgue Acá en Vorterix En Salta Y Café Rata Julián Y de todo lo que haces Que estuvimos hablando Un rato antes La radio El humor La tele La banda ¿Qué es lo que más disfrutás? Y bueno ¿Qué le vas a dar más lugar En este 2018 De todo esto? Mirá Todo lo disfruto mucho El Cuelgue Como te decía Tiene Tiene esta dinámica integral Que me permite actuar Y cantar Y divertirme con amigos También disfruto muchísimo De la radio Porque es un lenguaje único También disfruto mucho De actuar Estoy laburando ahora En un unitario Está saliendo también La serie de Sandro En la que estoy Y eso bueno Es otro por decir Por ahí Bastante más solemne Que el Cuelgue Que es un lugar De diversión total No sé Si puedo definir Qué es lo que más disfruto Pero Definitivamente Es el escenario Buenísimo Una más Te quería preguntar Ya que estamos arrancando Nosotros Con la discoteca nacional Acá en el programa Para que tengamos Una especie de radar ¿Cuáles son las bandas Amigas del Cuelgue? Sabemos que Puede ir por Onda Vaga Puede ir por Los Pibitos Que escuchamos hace Hace un tiempo también Que tienen un tema juntos ahora De las bandas que están saliendo De las bandas que están saliendo O lo llamado Emergente Entre comillas ¿Qué nos recomendás? Mirá Sí Ahí nombraste Esas dos Que ya somos Un poquito Jogatos Digamos Ya tenemos Más de 10 años Tocando Pero tenemos Muy buena onda Con muchos Con muchas bandas Que estamos compartiendo Festivales O escenarios Tenemos muy buena onda Con Turf Y con Capanga Ponele Así como de los más De los más grandes Y ponle Con usted Señal Emeló Con Louta Con Simón Pujirán Nos conocemos También nos vemos Tenemos muy buena onda ¿Qué más? No podría nombrarte un montón Ahora no se me ocurren Pero No sé Bueno Banda Los Chinos ¿Qué más? Bueno Muchísimos cantautores ¿Viste? Como solistas Que de repente También vienen A intervenir En el Cuelgue O nosotros No sé Vienen para De invitados O para hacer alguna letra Y si no cualquier cosa Viste que ahora Está la posibilidad De escuchar por Spotify Y ya ir a Artistas relacionados Y el algoritmo Te lo da Después hay que ver Si sí o no Pero más o menos Ayuda un poco eso Sí 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 Totalmente Sí Reayuda Obvio Si en general Y volvemos a lo que Lo que hablábamos al principio Es un poco Un collage La música ¿No? Este Ya no existe Esta solemnidad De ponerse a escuchar O ponerse a ver Por ahí sí Te escuchás un disco De Pink Floyd Pero Por ahí Ir a ver una banda Que toca Solo rock and roll O solo reggae Se está quedando Un poquito Claro No sé A mí por ejemplo Una banda que me encanta Que se pide Reinventándose Es Zig Raga ¿No? No que es una banda Que empezó por ahí Siendo un poco reggae Y después es psicodélico Y lo ves en vivo Y tiene una puesta En escena increíble Con unas luces Y disfaces Y sus mismos temas También No tienen que ver Específicamente con el reggae Claro Sin duda Que te gusta ahí La cuestión escénica Te parece algo Súper importante Sí 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 Lo tengo como prioridad Porque Las nuevas propuestas Vienen por ese lado Y me parece que es por ahí Me parece que es por ahí Genial No La estética Un poco con las redes sociales Y la mega información Se comió Parte de De la música En realidad siempre estuvo ligado ¿No? Pero Pero hoy en día Me parece re importante Eso Tener una Una buena puesta Con movimiento O Por lo menos Con una identidad muy fuerte Estamos hablando con Julio Cartoon El cual va a estar tocando Este fin de Rosario Contaban Julio Que Vienen Viniendo a Rosario Hace mucho tiempo Y desde Recorrido en distintos lugares De la ciudad ¿Alguna expectativa en particular Con volver a tocar en Rosario? Sí En principio llegar temprano Para comer algo En Baja España Muy bien Muy bien ahí Pescado Sí Sí Es el sacrificio Que tenemos que hacer Sí Porque Siempre nos reciben muy bien Y Bueno Por ahí después Descansar un rato Y después Sabemos que viene muy bien La venta de anticipadas Así que Vamos a A dar Un lindo show Buenísimo Acá los esperamos Entonces Julián Muchísimas gracias Por esta nota Gracias a ustedes chicos Ahí está Hablamos con Julián Cartoon El Cuelgue Este sábado Ahí en Salta y Café Tenemos entradas 153-886677 Así es Y a través de las redes Arroba Falvivo En Twitter Y en Instagram También Por esas dos redes Estamos Hay un montón de mensajes En un ratito En un ratito Lo empezamos a escuchar Todos estos mensajes Que cantan Que nos cuentan Cosas del Cuelgue Bueno Les propongo Que sigamos entonces Con esta discoteca nacional Seguimos con el Cuelgue Ahora sí Vamos a Cariño Reptil El último disco de ellos Y en este tema Están con Adrián Dárgelos Mirá Así que es para escucharlos Se llama La Fama De trabajo a tu casa Y de tu casa al club Y de club al trabajo con crew Prefiero ser Leandro Rupp con crew Es una gestión coyuntural Social, espiritual Sos vos Testigosos Cómplices Haciendo tiempo Para llamarla Porque solo me hace tiempo Y bien Y esperarla Y parto Del salto De Dallant Boyd Siempre en condición Competición Pobre y tinto Esa mujer Y ese andar Peca en cachete En el avatar ¿Cuál es? La fama queda Guardiarte Y la rima Te cela o no Pero en piano Vara y tela Para que el sabor Se vuelva primavera Dallant Boyd Y ya no quiere entrar Dallant Boyd Dallant Boyd Dallant Boyd Y ya no quiere entrar Desde el absurdo del mundo Se mueve en lo profundo Perciolis o tienen creva Y Adán Enigo lo va a castigar La serpiente Lucifer Que se quiere matar Yo elegí quedarme acá Con la TV Y comiendo Biblia Pobre y tinto Esa mujer Y ese andar Se pone vaselina En la piel Y tiene el pelito Como Gardel Por Dios Esa forma queda Guardiarte Y la rima Te cela o no Pero en piano Vara y tela Para que el sabor Se vuelva primavera Dallant Boyd Dallant Boyd Dallant Boyd Dallant Boyd Dallant Boyd Y ya no quiere entrar Dallant Boyd 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 Estamos escuchando el cuelgue Cariño Reptil es el nombre del disco Y el tema La Fama Con Adrián Dargelos de invitado Y si hay alguien que define la fama Es Dargelos Es la fama para todos nosotros Tres discos tienen el cuelgue, ¿no? Estos tres que trajiste, Gabo, de tu disco El cuelgue tiene tres discos Exactamente, tiene Beatriz del 2010 Después viene Ruli en 2013 Y 2015 Cariño Reptil Y ahora sacaron algo más también Que ya lo vamos a escuchar en un ratito 153-886-677 Tenemos un montón de mensajes Porque tenemos entradas para el sábado Exactamente, el cuelgue Florencia Anotada A ver, acá hay más mensajes Hay audios, Gabi Hay audios, a ver, vamos a escuchar algunos audios Y estos audios suenan así Hola, equipo Acabo de escuchar que se sortean entradas para el cuelgue en la radio Y no puedo más de la emoción ¿Cuál es la mirada del rato? Creo que necesito fervientemente asistir a ese show Gracias a ustedes, si es que me ganan la entrada Los quiero, muchas gracias Y un beso grande para los tres Especialmente para la señora Lucía Tengo un cariño especial No te olvides Pará, pará Se olvidó el nombre El nombre y los últimos tres del DNI Y aparte dijo para los tres Gabi, tranquilo Mirá Mandame el nombre y los últimos tres del DNI Claro Y yo te anoto La mejor 153-88-6677 Fede, éramos nosotros justo en la nota Por eso no te voy a haber mandado Pero éramos cuatro igual Eran cuatro, yo no le digo Yo, está todo bien Porque vos Para los tres, para Lucía A vos te invitaron a... Claro, vos fuera a mí también Tenés que ir a Lula Pero Gau estaba acá Hay más mensajes A ver, más mensajes El sueño de los discos, chicos Sí Muy buena Muy buena No vas más Muy buena Sí Mis amigos Te olvidás Simplificalo Simplificalo ¿Cuántas chances? Los oyentes cantantes Sí ¿Cuántas chances? Cuádruple chances Cuádruple es un montón Bueno, cuádruple, listo A ver, quiero entrar para mi hijo Ajá Ah, para el cuelgue Quiero entrada cuelgue para mi hijo Bien Natalia, estás anotada A ver, también más mensajes de audio Ándate con el alto y déjame acá Que debe tener popularidad Muy buena Espero que te sirvan sus consejos Porque a mi casa no vas más Muy buena De mis amigos te olvidás Genio Genio Esteban Genio Esteban ¿Vos le choreaste una novia a Julián Cartún? Viste lo del alto Y a los altos siempre nos odian No sé por qué Porque ella nace con el alto No sé cuánto Sí, viste, los altos Está todo mal con los altos Sí Ahora, ¿cuántas chances le doy a Esteban? Este criterio, ven Ustedes arrancan por 5, 6, 7 Y yo le haría una menos porque No, ¿cómo una menos? Porque repitió el tema del oyente anterior No, bueno, pero no fue No creo que las 8 en el momento No, no, no Igual, sí, yo le daría O sea, no le sumaría Oportunidades a quien nos elogia Sobre todo si dice que somos 3 Sí Así que ponele un poco más que a lo anterior Bueno, dale, a ver Tras del cuadrado Que es lindo que cantan los oyentes Capo Alejandro Excelente, excelente Hizo todo bien Me gustó Alejandro Es que le vamos a mandar todos los audios a Julián Porque seguro los va a meter en algún lado Sí, habría que mandarle esto Gaby, no te enojes, me dice la oyente Necesito tu nombre y los últimos tres en el DNI Claro, porque Gaby se pone muy mal Y si no, no escribas más No, no, pará un poco Si quieren participar por las entradas del cuelgue Nombre y DNI Eso de movida, de base Sí, de base Ahora, si además cantan algún tema Ya tenés más chances Hay más chances Están todos anotados Estos los que estuvieron también por Twitter Y por Instagram escribiéndose En un rato vamos a sortear las entradas Dale Y apareció, lo último que apareció Fuera de Cariño Reptil Esto es de 2018 Principio de este año El cuelgue saca este tema Que se llama Góndola Perfecto, acabó Muchas gracias por tu discoteca Hasta acá llegó la discoteca por hoy Cuando pasa y mira mal Todo suena aburrido Por lo poco que pude ligar No recuerdo mientras cuando son Al vampiro lo tenés que invitar Y dejarlos sin bares Con lo brujo y bruto que estoy perdido Entre los sextas Se imagina todo el puedo que no puede dar Y se define un pupilo Cuántas horas de esta culpa me van a evitar Si no cambio, pierdo yo Pide enmascararle y piensa Regalarle un corzo hembra Y al gente iluminada Y al gente iluminada Sin embargo estaba vos Siempre el mismo sonido Van cerrando, me lo haré Inevitable ver el sol Pisamos el mismo cielo Pisamos el mismo cielo Y paseamos al perrito Que alimenta toda la bacana del orden Piedra sin polvo mágicos Qué fácil que queda Fuera de juego Espejos en un tiempo atrás Sin sueño Pena de cor, pena de cor Y me alizo bocha y justifico a Platón Sin embargo estaba vos Miramos el mismo suelo Van cerrando, me lo haré Hipnotizarme con vos Siempre el mismo sonido Sabes que con tu teléfono Yo soy millonario Ay, en la góndola de vino Tiene que ir a hacer el poro A ver, teniendo bien todo Bueno, no estás recientemente No estemos en la góndola de vino ¿Ella? Acá está en la media voz En la góndola de vino En la góndola de vino